Feliz cumpleaños, Marguito Agario, aquí está para ti, con amor y cariño, y para tu amor, mi señor La Parrandita, de León Chacal, y esta es, La Parrandita de Chacal, la familia Palomino Mierda, con cariño, Político Cariño, Caliño, 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 Juliño Imperial, Angelo, ahora quien te fuiste, si has dejado todo el triste, ahora quien te fuiste, Y al que cae el sol es triste Y a mi destino Y a mi corazón es el de la tierra Y a mi vida conmigo en el dolor Y a mi muchachita por amor a mis sueños Y a mi muchachita por amor a mis sueños Y a mi muchachita por amor a mis sueños Hola muchachos, hola muchachos, hola muchachos el señor En el corazón, cuando tú no estás sufrir Yo daría la vida entera, por el amor que vive de hoy Déjame, 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 déjame amarte Déjame, déjame, déjame amarte En una copitaña, a ver, no me lo viste En una copitaña, a ver, no me lo viste Espera y grata, ese dinero no mata Espera y grata, ese dinero no mata Por eso que me diste dinero, cobraste Por eso que me diste dinero, cobraste Espera y grata, ese dinero no dura Espera y grata, ese dinero no dura Buena Morisa, Ricardo, abuela Santanita Política, abuela Santanita Luis, Luchito, que te hace Buenito, buen amor Buena Regé, Luchito, Luis De la Fálvora Daniel, de Chaparral, con mucho cariño La Fálvora Luis, Rosita, Lucita Eso, Chita Y la Manzana Buena Regé, Luchito, Luis Lucita, Lucita y la Manzana La Fálvora Cuando siento que me miras Y tu rostro veo de ruido Siento que te quiero Así es Mi conexión en silencio No puede soportar Y yo no puedo caer Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Lo sabes tú, lo sabes tú Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Buena Regé, Luchito, Luis De la Fálvora Daniel, la gente Rigo de Chaparral Ahora sí Luchito, camino a Guaytaya En la lejanía Se escuchó un asumido en todo Ese regomito que va con su melodía Ese regomito que va con su melodía Bailando a Nala Yo con sentimiento Bailando a Nala Yo con sentimiento Ese triste y llanto Trae el regomito Ese triste y llanto en la herida Trae el regomito Chacal, chacal Trae el regomito Chacal, chacal Chacal, chacal Chacal, chacal Trae el regomito Chacal, chacal Que se le lleve el viento Chacal, chacal Trae el regomito Chacal, chacal Que se le lleve el viento Chacal, chacal ¡Calín de Montenay! ¡Clamón, llamón!